La Policía Nacional apresó este viernes en el sector La Jina del municipio de Pimentel a uno de los implicados en el asesinato de un joven ocurrido la tarde del 20 de febrero del año pasado en el sector Los Mina en Santo Domingo Este. José Enríquez Paredes Rodríguez alias Quique Orulay está siendo acusado de participar en la muerte del joven junior Javier Guzmán Villu de 26 años, residente en Los Mina. Este hecho ocurrió en el momento que el hoyo Ciso se encontraba sentado encima de una motocicleta a eso de las 4 de la tarde del martes 20 de febrero del 2018 en la avenida Venezuela cuando dos sujetos acompañados de un menor se acercaron y sin mediar palabras le entraron a golpes con un tubo de metal dejándolo tirado en el piso para luego despojarlo de su motor. Por este hecho la policía también persigue a Jimmy Pérez Ramírez Jeter quien se encuentra prófugo en tanto que el menor mencionado fue apresado luego que cometieran el asesinato. José Enríquez Paredes Rodríguez alias Quique fue conducido por los agentes policiales al destacamento de la institución del orden de Pimentel. En cámara Pedro José Tifa y NTN Robinson Polanco